Te olvidaste del presente, te olvidaste del pasado Te envolviste en una bolsa y en las uvas del mercado Y tomaste un camino, que le faltan tantas cosas Invitados, compromisos, tantas fiestas glamorosas Olvidaste lo sencillo, se borraron las promesas Se barrieron varios sueños por debajo de la mesa Te creaste un propio mundo, convenciendo a tu mente Novedades, accesorios que nos llenan a la gente No voy a aparentar, no quiero cambiar No voy a venderte algo que no hay Mi amor, no está a la moda como todo lo demás No huele a Giorgio Armani y no sabe combinar Mi amor, no está a la moda como todo lo que usas No está en la récord, le dañe la peatonal Te vendieron una casa y no incluye compañía El reloj que te compraste solo ve pasar la vida Te aferraste a una cartera que la noto tan vacía No hay abrazos ni caricias, tantas cosas que tenía No te duele dejar los sueños atrás Hoy cambias lo simple por lo artificial Mi amor, no está a la moda como todo lo demás No huele a Giorgio Armani y no sabe combinar Mi amor, no está a la moda como todo lo que usas No está en la récord, le dañe la peatonal No voy a aparentar, no quiero cambiar No voy a venderte algo que no hay Mi amor, no está a la moda como todo lo demás No huele a Giorgio Armani y no sabe combinar Mi amor, no está a la moda como todo lo que usas No está en la récord, le dañe la peatonal No huele a Giorgio Armani y no sabe No huele a Giorgio Armani y no sabe Gracias por ver el video